La estrategia para impulsar el desarrollo económico de nuestro país tiene entre sus principales objetivos el crecimiento de la inversión extranjera. Durante varias semanas este noticiero le ha dado seguimiento al asunto y hoy la periodista Lisandra Sesto comenta algunas soluciones que se han implementado para destrabar el avance de ese importante sector de la economía. Buenas noches, Lisandra. Buenas noches. Facilitar la inversión extranjera es uno de los puntos claves en cualquier texto que analice y proyecte estrategias de desarrollo para la economía cubana. Pero si bien es recurrente el uso de la palabra facilitar, también no es otra que se le opone en esencia, porque cada vez que se habla de impulsar la inversión extranjera en Cuba se menciona la necesidad de eliminar las trabas que existen para su desarrollo. La solución de esta contradicción es una prioridad para los organismos del Estado y ha sido más evidente en los últimos cinco años con la modificación de las políticas para el comercio exterior y la revisión de las normas y requisitos asociados a la actividad. Tanto funcionarios como inversionistas coinciden en señalar que había una gran dispersión de los trámites requeridos para la creación de nuevos negocios o el funcionamiento de los existentes. Y digo, habían pasado porque a partir de enero de 2020 comenzó a funcionar la ventanilla única de inversión extranjera en el Ministerio de Comercio Exterior. A pesar de la casi paralización de la economía mundial por la pandemia y el cada vez más recalcitrante bloqueo norteamericano, se han establecido nuevos negocios en Cuba. Hace dos días nuestro noticiero publicaba la creación de una empresa mixta en el ramo de la construcción, pero no es la única. Y varios inversores consultados por este comentarista han referido que la ventanilla única es un mecanismo que no solo facilita el establecimiento del empresario, sino que acompaña todo el proceso. Es a mi juicio un ejemplo de lo que se logra cuando existe coherencia entre todos los organismos del Estado implicados en una actividad. La ventanilla coordina el trabajo de tres ministerios y tres organismos que confluyen de manera permanente mientras mantiene vínculos con muchos otros. Es decir, anteriormente el inversor debía presentarse en cada sede u oficina. Ahora solo tiene que recurrir a la oficina de la ventanilla asociada al Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera. Y en un plazo máximo de 15 días recibe respuesta a la tramitación de los permisos, licencias y autorizaciones, con alguna excepción específica que se tramita en 20 días hábiles. Además, la ventanilla única ofrece información sobre las oportunidades de negocios y brinda asesoría en materia de inversión extranjera. Ya se trabaja para informatizar parte de la documentación y habilitar un sistema que permita acceso al estado de los trámites que se están realizando. En un futuro cercano se prevé que el inversor pueda acceder desde su país y origen y hacer parte de la tramitación aprovechando las facilidades de la informatización. Entre enero y agosto se han realizado más de 85 trámites a las modalidades de inversión extranjera. Además, se han recibido más de una treintena de intereses de potenciales inversionistas relacionados con los sectores de la industria, la construcción, el transporte, la energía renovable y la producción de alimentos. La ventanilla única de inversión extranjera demuestra la importancia de que exista coherencia entre las políticas económicas y la manera en que éstas se llevan a la práctica. La estrategia anunciada por nuestro gobierno el pasado julio pone a prueba la coordinación entre las responsabilidades de los organismos del Estado y la organización y el trabajo en conjunto son esenciales para facilitar y destrabar las inversiones con capital foráneo y lograr el crecimiento económico al que aspiramos todos como nación. Siga los comentarios económicos el viernes en el Eterno. Buenas noches. Buenas noches.